Es una opción más cómoda y también más rápida. Hacer la declaración de la renta a través del portal RentaWeb gana adeptos en la región. Más de 218.000 contribuyentes castellano-manchegos han presentado su declaración de renta 2015. Esto supone un incremento de un 6,40% respecto a datos del ejercicio anterior y se consolida así la tendencia de presentar declaraciones por Internet antes del comienzo de la campaña presencial. Una campaña presencial que requiere de cita previa se empezaron a dispensar el 4 de mayo. A fecha de hoy, de esta mañana, 10 de mayo, se habían concedido 33.209 citas. En total, esto supone aproximadamente el 42% de las citas que están previstas conceder a lo largo de toda la campaña. Para atender todas las citas, la Agencia Tributaria ha previsto 18 oficinas en la región sobre las bonificaciones autonómicas en esta campaña de renta. La estimación es que unos 153.500 ciudadanos se beneficien de un total de 27.385.000 euros. Por cierto, hasta hoy, la Agencia Tributaria en la región ha devuelto más de 83 millones de euros a un total de 140.452 castellano-manchegos. Recuerden que las solicitudes pueden realizarse por Internet durante las 24 horas del día o en los teléfonos 901 22 33 44 y 91 55 30 071, de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. El periodo para acudir a las oficinas para realizar los trámites de la declaración de la renta se extiende entre hoy 10 de mayo y el 30 de junio.